¿Qué es la segunda emisión de Digital Noticias? El cálculo de pensiones son variables a analizar para la sostenibilidad del IES. Intento de golpe de Estado en Bolivia. El desarrollo de estas noticias a continuación. Buenas tardes. Hoy me encuentro en compañía de Steven Briseño. Steven, bienvenido. Buenas tardes. Bienvenidos a todos a la segunda emisión de Noticias Ignales. Muchas gracias. Vamos con el desarrollo de las noticias. Ricardo Morales Vela es designado defensor público por el Consejo de Participación Ciudadana. La Defensoría Pública tendrá como máxima autoridad al abocado Ricardo Morales Vela, quien fue designado en el cargo por la aprobación de la mayoría del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Morales alcanzó una puntuación final de 76.66 sobre 100 puntos. No presenta inhabilidades ni impedimentos para ser designado. Ricardo Morales Vela es doctor en jurisprudencia y abogado de los Tribunales de la República, máster en Derecho Penal y Procesal, especialista en garantías jurisdiccionales y reparación integral. Es fundador y líder de estudio jurídico Morales Vela y asociados. El nuevo embajador de Estados Unidos se reunió con Daniel Novoa en esta primera reunión con el mandatario Brown. Reiteró que Ecuador es un socio clave de los Estados Unidos de América en la región. Asimismo, expresó su expectativa de colaborar junto al gobierno de Novoa para avanzar en objetivos comunes. El funcionario estadounidense presentó sus cartas credenciales ante el jefe de Estado, quien debe suscribir un decreto en el que se oficializa que Ecuador acepta al diplomático para cumplir con sus funciones en reemplazo de Michael Pitapatrick, quien estuvo a cargo de la embajada por cinco años. El Ministerio de Salud solicita a Contraloría un examen especial a contratos hospitalarios. El Ministerio de Salud Pública informó que la institución tomó acciones sobre la denuncia presentada por la Comisión Nacional Anticorrupción en la Fiscalía General del Estado. La CNA alertó sobre presuntas irregularidades en procesos de adquisición de insumos, equipos reactivos y dispositivos médicos en el portal de compras públicas. El monto de los contratos ascenderá a más de 34 millones, unos 7 millones del Seguro Social y 26 millones del Ministerio de Salud Pública. Edad, aportes y cálculo de pensiones son variables a analizar para la sostenibilidad del IES. Así es, y con esta pequeña información que tenemos la tarde de hoy, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con ustedes. El Mundo de la Ganadería Cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas, con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial, con experiencia en las razas Gir, Girolando, Brahman, Nelore y Gusteral. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador, para disfrutar de lo mejor de la ganadería. Llegó al canal TV Digital, Galar Móvil TV, una revista vehicular familiar que ofrece más de 500 vehículos en stock para entrega inmediata, con nosotros conocerás los sistemas de financiamiento, vehículos estrellas de la semana, nuestra área de seminuevos, Galar Móvil Celebrity, tips de talleres y entregas perfectas. Somos una concesionaria multimarca, sin planes y sin sorteos. Sintonizanos todos los domingos a las 8 y 30 de la mañana por Canal TV Digital. Visita nuestro canal de YouTube, Galar Móvil TV, y sigue nuestras plataformas digitales. ¡Gracias! 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 En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebuchón Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de Ganado Cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo. Que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Llega Guayaquil, Julio Zavala, con su nuevo y fabuloso espectáculo, lo de ayer y lo de hoy, donde estará estrenando a sus nuevos personajes de la música urbana, junto a los grandes clásicos de la balada romántica y popular. Julio Zavala, en gira, para que el Ecuador no pare de reír. Guayaquil Teatro, Centro de Arte, viernes 28 y sábado 29 de junio, 20 horas. Entradas a la venta, boleterías del teatro y Ticket Show. Compra en línea, www.ticketshow.com.es. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bienvenidos después de este pequeño corte comercial. La edad, los aportes y el cálculo de pensiones son variables a analizar para la sostenibilidad del IES. Incrementar la edad para la jubilación, subir el aporte mensual, reformar la forma de calcular la pensión mensual de los trabajadores que se jubilan, tanto por el número de mejores años o los coeficientes, son algunas de las muchas opciones que se manejan para que el Fondo de Pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pueda continuar funcionando por muchos años más. La tarde de hoy tenemos una entrevista muy interesante con el Magister Andrés Macías, el experto en Derecho Procesal, quien nos va a hablar precisamente del tema. Magister, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Gracias por la invitación. Magister, muchas gracias. Cuéntenos un poco cuáles van a ser, o sea, van o no a aumentar los años de jubilación que es lo que está requiriendo el IES actualmente. Gracias. No, actualmente eso estuvo en un análisis dentro de la Asamblea Nacional y del directorio del IES, el cual no se va a aumentar los años, pero sí se va a ayudar a que exista una bonificación o un bono para las personas que desean aportar más años y no jubilarse a la edad que les toca. Esto en razón a que muchas personas desean obtener una mejor pensión. Correcto. ¿Actualmente cuál es la edad que está reglamentaria para poder jubilarse? Hay cuatro tipos de cálculos por edad y por aportes. La primera es el 25% de los cinco mejores años elaborados en la vida de la persona. Esto es, son 120 aportes que son 10 años y 70 años de edad. El segundo porcentaje es el 50% de la pensión que se calcula 15 años de aporte y el 50% de la pensión. Y en último está el 75% de la pensión que vendría a ser 30 años de aporte, que son 360 imposiciones y 60 años de edad. Pero existe una más, que es la que muy poca persona la conoce. Es cuando usted desea ganar el 100% de la pensión. Esto significa que usted debe haber elaborado 40 años de trabajo y haber completado 480 imposiciones. Y aquí hay una especialidad, aquí es sin límite de edad. No solo hace falta cumplir el requisito de las imposiciones, que son 480 imposiciones. Es decir, Magister, que aumentar los años de jubilación tendría una implicación o un efecto negativo para las personas que quieren jubilarse antes de, en función de lo que usted nos acaba de comentar. Así es. ¿Y por qué? Porque nosotros somos un país progresivo. Al momento de aumentar años estaríamos siendo un país regresivo. La Constitución de la República del Ecuador no lo permite, ya que estaríamos violentando ciertos derechos. E inclusive los años de jubilación, los años de aporte, ya están reglados en una ley, que es la Ley de Seguridad Social. Entonces habría que ir vía referéndum para poder cambiar este tema de los aportes. Ahora, ¿qué tipos de jubilaciones existen actualmente? Dentro de las... existen varias. Pero las dos principales, la que llegó a tocar, es la jubilación ordinaria por vejez, cumplido los años y cumplido los aportes, accede a la jubilación. Y la otra es la jubilación por discapacidad, que se llama jubilación por discapacidad especial. Esta jubilación es cuando la persona, en el caso de un carnet de discapacidad, con un tipo de discapacidad que no sea intelectual, puede ser física, auditiva, accede a una jubilación con 25 años de aporte. Esto es, con 300 imposiciones. Dentro de esta, no se obliga a la persona que tenga un mínimo o máximo de edad, simplemente los aportes. Y existe la persona que tenga un carnet de discapacidad con tipo de discapacidad intelectual. En este caso, solamente se requiere 240 aportes, o sea, 20 años de aporte. Esas son las dos diferencias en la jubilación especial por discapacidad. Esas son como el tipo de jubilaciones que existe actualmente a las cuales los ciudadanos pueden acceder, ¿correcto? Así es. Estos son los dos tipos de jubilaciones, generalmente, que se realizan en la actualidad. Abogado, ahora, ¿qué porcentajes necesita una persona para poder jubilarse y decir, bueno, ya estoy en mi momento, ya tengo cierto porcentaje, esto coayuda con el tema de la edad, los tiempos que llevan trabajando? Normalmente, ¿cómo funciona? Mira, yo creo, la persona, la persona que empieza a trabajar a partir de los 18 años, a los 58 años se podría jubilar, que son 40 años de trabajo. Pero, por lo general, las personas profesionales que estudian un grado empiezan a laborar a partir de los 24, 25 años, hasta los 60 años, ellos tienen 30 años de aporte, y se jubilan y al 75% dentro del cuadro que hace el IES. La recomendación siempre, siempre va a ser es que traten de lo posible de aportar lo más jóvenes posible, así sea con un sueldo, una remuneración básica, para que al final no exista la falta de aportes para poderse jubilar en un trabajo acorde a lo que la persona realiza o estudió. Muy bien, abogado, ¿qué tipo de requisitos se necesitan para que una persona, entonces, pueda jubilarse actualmente en el Ecuador? Puntualmente. Hay personas que consultan a inexpertos y estas personas solicitan documentos para poderse jubilar. En la actualidad, no se necesita ningún tipo de documento físico, todo es vía online. Dentro de la página del IES consta dos aplicativos para las distintas jubilaciones. En síntesis, la jubilación por vejez, uno entra al sistema y se necesita, por general, cinco requisitos. El primero, que la persona cumpla con los aportes. El segundo, que la persona cumpla con la edad. El tercero, que la persona esté cesante, se encuentre cesante. El cuarto, que la persona no esté en mora con IES ni con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es como patrón. Y el último requisito que solicitan es que los aportes estén completamente cancelados, principalmente el último aporte previo a la jubilación. Perfecto, abogado, muchas gracias. Sabe que también teníamos una pregunta del público que nos indican, nos preguntan cómo las madres cabeza de hogar pueden jubilarse a aquellas que pronto están afiliadas por parte de sus cónyuges, de sus esposos. ¿Cómo es el tema de afiliación para estas personas que están, de alguna manera, bajo ese régimen del cónyuge? Bajo el régimen del cónyuge aplicaría los mismos años dentro de la tabla. En este caso, una persona que se quiere jubilar con 30 años de aporte tendría que tener las 360 imposiciones que indica la ley. Asimismo, la persona que está afiliada por su cónyuge, si tiene 15 años de aporte y 65 años de edad, aplicaría también a esta jubilación ordinaria por vejez. Ahora, y a las personas que en algún momento han reclamado, porque han sido muchos los reclamos, de que sus jubilaciones, de que el tiempo que han estado aportando han desaparecido del sistema, ¿cómo puede una persona ir a reclamar para que se le haga justicia en ese sentido? Hay dos vías. La primera es la vía administrativa. Uno solicita, mediante un oficio, al IES, qué pasó con los aportes que, en ciertos casos, suelen desaparecer o cesantías y fondos de reserva. Se solicita mediante un oficio y las entidades públicas tienen 30 días para contestar dicha información. Posterior a eso, si no se recibe ninguna respuesta, hay la otra acción, que es una vía mucho más eficaz, y es la vía de acción de protección. Es una vía constitucional que te permite acceder a ese derecho vulnerado por alguna autoridad no judicial. Así es, bueno, hemos estado conversando el tema de la jubilación en el IES con el Magister Andrés Macías. Magister, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Gracias. Nosotros nos vamos con esta información a un pequeño corte comercial y ya regresamos con ustedes. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. Aquí iniciamos el Espacio Publicitario. El mundo de la ganadería cebuina se alista para disfrutar de un evento sin precedentes con los mejores jueces de talla internacional. Así que prepárate. Chone, la capital ganadera del Ecuador, te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas con el apoyo de la Federación Internacional de Criadores de Cebu y la Asociación de Criadores de Ganado Cebu, Asocebu, Ecuador. Durante cuatro días estarán en Chone 30 jueces de alto renombre a nivel mundial con experiencia en las razas Gir, Girolando, Brahman, Nelore y Gusteral. Así que ya lo sabes, te esperamos del 19 al 22 de octubre en este primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas en Chone, Ecuador, para disfrutar de lo mejor de la ganadería. En octubre tendremos la tercera edición de la Expo Cebu Chone, Ecuador, siendo la mejor feria ganadera del país, que año a año concentra a más de 150 mil visitantes, expositores y empresas participantes, incluso internacionales, como Brasilian Catle, generando un movimiento económico de más de 7.5 millones de dólares. Donde estará inmersa la academia, centrales genéticas y expositores internacionales de ganado cebu, que participarán en juzgamiento de razas, comercio internacional, subastas, gastronomía y muchos más atractivos para ganaderos y las familias. Todo esto estará ligado al Gran Congreso Mundial de Cebu en su cuarta edición, el evento más importante de ganadería en el mundo, que tendrá disertantes de los principales exponentes de ganadería cebuina de los cinco continentes, buscando innovar, promover e impulsar el sector ganadero del Ecuador y el mundo entero. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Regresamos de este corte comercial y en este momento vamos con todas las noticias internacionales. Intento de golpe de Estado en Bolivia. El presidente de Bolivia, Luis Arce, nombró y juramentó a nuevos comandantes para las tres ramas de las Fuerzas Armadas para frenar un intento de golpe de Estado, desconociendo al general Juan José Zúñiga, quien encabezó una movilización en los alrededores del Palacio Quemado. José Wilson Sánchez fue posicionado como nuevo comandante del Ejército y Fuerza Aérea. Casi de inmediato los militares fueron devueltos a sus cuarteles y simpatizantes de Arce comenzaron a concentrarse en la plaza que estuvo tomada varias horas por los soldados. Y bueno, antes de seguir con toda la información, queremos hacerles unas recomendaciones. Dile adiós al dolor en la clínica de LM, ya seas deportista o si padeces de algún dolor crónico, te invitamos a la clínica de LM, especialistas en rehabilitación física, traumatología y análisis biomecánico. Además de tener laboratorio y centro de imágenes, también dispone de quirófano propio. Por si necesitas operarte, la clínica está ubicada en la vía San Borondón, edificio Los Arcos Plaza 2, detrás del Villas Plaza, piso 3, oficina 316. Agenda tu cita llamando al 632 20 o al 096 751 1247 y dile adiós al dolor. Así es, seguimos con más menciones. El mundo de la ganadería se alista para disfrutar de un evento sin precedentes en Chone, la capital ganadera del Ecuador. Te invita a vivir el primer encuentro internacional de jueces de las razas cebuinas que llegarán desde más de 13 países como Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica y muchos más. Este evento se dará en el marco de la Expo Cebu 2024 y cuenta con el respaldo de la Fisebu y Azusebu Ecuador. Te esperamos desde el 19 al 22 de octubre para disfrutar lo mejor de la ganadería. A reír sin parar con su nuevo y fabuloso espectáculo Lo de Ayer y Lo de Hoy donde presenta a sus nuevos personajes de la música urbana. Julio Zavala, un show para todas las edades que está causando furor en su tour con el que celebra sus 35 años de trayectoria artística. Guayaquil, 28 y 29 de junio, Teatro Centro de Arte a las 8 de la noche. Entradas en la venta www.ticketshow.com.es y Boletería del Teatro Centro de Arte. Y siguiendo con la información internacional, robots humanoides con rostros hechos con piel viva son capaces de sonreír. Un grupo de ingenieros de la Universidad de Tokio, Japón, lograron anclar tejido cutáneo vivo a las estructuras rígidas de robots humanoides, lo que les permitiría tener una mayor movilidad, capacidades de autocuración y de detección integradas. Así como también una apariencia cada vez más real. Inspirándose en los ligamentos de la piel humana, el equipo diseñó en la cara rígida de un robot perforaciones especiales que ayudaron a que una capa de piel cultivada en laboratorio se fijara firmemente a esa estructura. Su investigación podría ser útil en la industria cosmética y ayudar a formar los cirujanos plásticos. Y bueno, con esta información hemos llegado al final de esta segunda emisión de Digital Noticias. Steven, gracias por estar con nosotros. Los esperamos en nuestras siguientes emisiones. Así es, nos vemos mañana con una nueva emisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!